Hola a todos, me llamo Carlos Garay, estoy aquí con Ricardo e Iván y os quería comentar qué está pasando. Os quería explicar qué es GEM, es un movimiento global de emprendedores donde enseñamos a la gente a ganar pasta a partir de su smartphone. Esto es increíble y solo es el principio. ¡Gracias!